Música Sean todos cordialmente bienvenidos a MecaWebConElOso.com Aquí vemos estos hermosos animales Hermosos animales de la naturaleza Muchas veces nos hacemos ausentes Nuestros propios quehaceres, oficios Y no nos damos cuenta de que estos hermosos seres vivientes Nos rodean Hay muchos que le tiran piedra Hay otros que solamente lo ignoran Pero si nosotros nos ponemos a verlos con atención Viven en un mundo muy diferente A lo de nosotros, a los que vivimos Es muy importante cuidar de la naturaleza Cuidar de los árboles Por llana y sencilla razón Como este árbol de pipa que ustedes ven Si lo tumbamos o el vecino lo quiere tumbar Entonces donde van a comer estas pobres criaturas Que realmente nosotros como seres humanos Seres superiores en inteligencia Como seres pensantes Muchas veces nos vamos a tumbar los árboles Inclusive Con la firmeza y la convicción De que también nos sirve para asombro Estos son dignos ejemplos de la vida Dignos ejemplos de la naturaleza De la obra de Dios Ver estos hermosos animales Que nos acompañan Y muchas veces solamente ignoramos Por nuestro diario vivir En sentido del reloj En ausencia de nosotros mismos Por preocupaciones vanas Saludos cordiales de parte de loso.com Gracias por haber compartido este video La naturaleza Nos vemos en el próximo capítulo Con más series Más videos interesantes Saludos cordiales Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!